Hola, bienvenidos. Vamos a hablar de integración de las tecnologías digitales en la gestión educativa. En coherencia con los postulados que se han venido planteando sobre la complejidad de las organizaciones escolares, en su informe para la Cepal, Zunquel, Truco y Espejo, reiteran la importancia de comprender que en el marco de dicha complejidad, las instituciones educativas responden de manera impredecible y diversa a las situaciones, demandas e imposiciones del contexto, lo cual requiere de un liderazgo visionario que pueda aprovechar la profunda repercusión de las TIC en la organización de los centros educativos. Los autores afirman que las ventajas y oportunidades de las TIC en materia de gestión han sido subvaloradas, lo cual se refleja en la formulación de políticas, la elaboración de proyectos y los estudios regionales. Las tecnologías de información como instrumentos favorecen la transparencia de los sistemas educativos y son instrumentos de recolección, procesamiento y difusión de información sobre los sistemas educativos a nivel local, nacional y mundial. Los principales reportes que se han logrado generar favoreciendo una mejor supervisión de los sistemas educativos están asociados con datos de matrículas, demográficos, deserción estudiantil, personal docente. Este propósito se ha visto marcadamente influenciado por organismos multilaterales como el Banco Mundial, que parten de la hipótesis que el acceso a datos actualizados y de calidad mejora la toma de decisiones, y apoyan diversos proyectos relacionados con sistemas de información a diferentes escalas. Otro factor determinante en la demanda de información analítica consiste en los compromisos de las Naciones Unidas con el Movimiento Educación para Todos, es decir, la EPT, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como lo es la ODM. Pineda registra cinco tipos de sistemas de gestión educativa en América Latina y el Caribe. Sistemas de gestión de registro, sistemas de gestión de instituciones educativas, sistemas de información georreferenciada, sistemas de gestión de la transparencia y el acceso a la información pública, y sistemas de gestión de la comunicación y la participación ciudadana. Las tecnologías de la información como instrumentos que facilitan la gestión de las instituciones educativas. Las tecnologías de la información han permitido mejorar los procesos de planeación, procesamiento y análisis que los profesores deben realizar. Con el correspondiente ahorro de tiempo y optimización del recurso, algunas de las tareas que se vienen realizando con el apoyo de la tecnología son la asistencia, los registros de evaluaciones, los informes a los padres de familia, el uso de correo electrónico, el uso de programas informáticos para presentaciones, entre otros. Con lo anterior, se ha demostrado que las tecnologías de la información alientan a las organizaciones a establecer relaciones con otras instituciones, con la comunidad y entre su personal.